este es el rosario más poderoso para pedirle al señor liberación para nuestros niños en el nombre poderoso del padre del hijo y del espíritu santo amén porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos señor tú me has dado todas las bendiciones que poseo y me has protegido en cada momento de mi vida por eso hoy quiero darte las gracias señor si de mi boca han salido palabras que te hayan ofendido si en mi corazón hubo sentimientos que te hayan defraudado si en mi mente han habido pensamientos que no están acordes a tu santa voluntad te pido perdón perdóname padre perdóname hijo y perdóname espíritu santo señor te lo pido con todo mi corazón que me liberes de todo mal de toda cadena y de toda opresión expulsa al maligno enemigo que quiere acabar con mi vida lléname de tu unción y transfórmame en un verdadero hijo tuyo me entrego totalmente a ti hagas en mí tu santa voluntad primera liberación libera mi mente señor mi señor jesús te pido que liberes mi mente de toda manipulación que el maligno enemigo haya impuesto en mí libérame de su voz de sustentaciones distracciones y bloqueos mentales te pido que purifiques mi mente para que pueda generar ideas poderosas de éxito que estén enfocadas a mi propósito de vida y te pido que siempre esté conectado contigo para que pueda escuchar tu voz y pueda ser tu santa voluntad en el nombre poderoso de jesús rompo desato y quebranto todas las cadenas que atan tu mente destruyo con la preciosa sangre del cordero de dios toda manipulación bloqueo y distracción mental que te estén desviando de tu propósito de vida apártate de este hijo de dios satanás padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús segunda liberación señor libera mi corazón mi señor jesús tú me diste un corazón para amar a mis hermanos como tú me amas a mí te pido por favor que lo liberes de toda cadena atadura rabia opresión manipulación sentimental y maldición que el maligno haya impuesto en él te pido señor que todas las heridas del pasado dolores rencores y decepciones sean sanadas por la fuerza de tu amor mi señor te consagro el corazón de este hijo tuyo te lo entrego para que lo sanes y lo fortalezcas en el amor y la fe para que él pueda amar a sus hermanos como tú lo amas a él apártate de este hijo de dios satanás que con él no contarás a barrabás padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús tercera liberación libera señor mi palabra señor te pido que limpies y purifiques mi palabra de todos los bloqueos cadenas y maldiciones que el maligno ha impuesto para que no de testimonio de tu amor rompe todas las cadenas que quieren impedir que ore y hable contigo purifica mi lengua para que sólo pronuncie la verdad y para que las palabras que salgan de ella sean para llevar al mundo el mensaje que tú me das señor te consagro la palabra de este hijo tuyo para que sea tu instrumento y por medio de ella se lleve tu mensaje de amor a la humanidad apártate de este hijo satanás que con él no contarás hermana fe estarás para hacerme llorar abrázame padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén libérame jesús libérame jesús libérame jesús cuarta liberación libera señor mi cuerpo señor te pido que liberes y sanes mi cuerpo de todas las heridas enfermas físicas y espirituales rompe todas las cadenas y maldiciones que hay en mi contra derrama señor tu sanación y llévate todos los dolores y las enfermedades que tengo en este momento señor que mi espíritu sea un recipiente para tu espíritu santo llévate espíritu santo todas las enfermedades y todo el dolor impuesto por el mal ayuda padre a este hijo tuyo para ser consciente de que debe cuidar su salud para que así pueda vivir los años que tú necesitas que permanezca en la tierra para cumplir su propósito de vida afuera todos los dolores y enfermedades en el nombre poderoso de jesús apártate de este hijo de dios satanás que con él no contarás padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús quinta liberación libera señor mi alma señor libera mi alma de toda maldición y atadura que haya llegado por mi culpa por culpa de mis antepasados o por engaños del maligno enemigo padre te pido que rompas todas las cadenas ataduras y oscuridad que quieran dañar mi alma reprende a todos los demonios que quieran conquistarme o tentarme ayúdame a no caer en las tentaciones en las seducciones infestaciones obsesiones y posesiones demoníacas que tu espíritu santo entre en mí en este momento y me llene de tu unción para ser purificado y liberado con la fuerza de mi señor jesucristo en tu nombre rompo todas las cadenas y maldiciones que atan el alma de tu hijo derramo tu preciosa sangre para que toda maldición sea quebrantada por la fuerza de tu amor padre libero su alma de toda opresión demoníaca y en tu nombre lo consagro a ti para tu servicio y para la gloria eterna del padre del hijo y del espíritu santo amén apártate de aquí satanás que con este hijo de dios no contarás pues su alma sólo le pertenece a dios ya que estarás anunciando romanismo a las sectas a rebajar le quedará llegará a su torre para qué estará padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús libérame jesús mi señor jesús mi alma te pertenece sólo a ti yo vivo para servirte y glorificarte desde hoy me consagro totalmente a ti jesús vive en cristo está en mí por jesús vivo por jesús estoy y para jesús estaré para el resto de la eternidad en el nombre poderoso del padre del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y y